¡Pilagros Leiva! Lo pusieron para... ¿No? Lo llevaron a la comisaría y entonces, doctor Castillo, la pregunta es, ¿qué hacer cuando uno es testigo de un asalto? Si dejas inconsciente a un delincuente, luego no te van a hacer problemas judiciales. O sea, ¿me dejo entender? Por favor, denos todas las aristas de este tema. A ver, Milagros, acá hay dos cosas. Lo primero hay que destacar la reacción en conjunto que han tenido todos. Sí. Porque no es solamente la persona que tiene la primera reacción, sino vamos a llamarle una reacción en cadena. Inmediatamente aquellos que vieron que este joven se abalanzó sobre el delincuente colaboraron en esa escena. ¿Correcto? Eso logró reducir a la delincuencia. Y lo que falta ahora es que el director general de la policía o el ministro del interior o quien fuere alguna autoridad policial salga y diga, aplaudimos dicha acción y garantizamos que no va a suceder nada. Ya, pero ¿qué pasa si se les pasa la mano? O sea, me pongo a pensar. Ya, este tipo entró con su pistola. En efecto, está dispuesto a matar, ¿no? Porque quien entra con una pistola y te amenaza y te pide todas tus cosas, ¿para qué lo hace? Para que te asuste, para que te crees. No, evidentemente. El uso de un arma de fuego ya es un peligro, ¿no? No es cierto. Y además, doctor Castillo, ha pasado de que se les escapan disparos, matan a gente en pollerías, en chifas, en buses ya. Pero yo le hablo de la reacción en cadena. Si lo dejas inconsciente y, por ejemplo, terminan matándolo al delincuente, ¿cuál es la...? Me dejo entender. ¿Cuál es el problema posterior? Creo, creo, Milagros, que estamos creando un escenario que no es bueno que la población no entienda de esa manera. ¿Por qué? Porque hay que reducir al delincuente que está con un arma de fuego que tiene ventaja frente a ti. Así es. Correcto. Y eso te permite a ti defenderte, no obstante que estás en desigualdad de condiciones, aplicando una teoría que penalmente te exima de responsabilidad. Porque él está con una pistola. Porque él está con un arma de fuego y está listo para disparar. ¿Y qué pasa si en ese intento de reducirlo tú terminas baleada? Es un riesgo que se corre. Es un riesgo también. Es un riesgo que se corre. Mal haría yo en decirte no, no va a pasar nada o cosa por el estilo, ¿no? Pero creo que hay tal hartazgo en la ciudadanía, Milagros, por el tema de seguridad ciudadana, que ya es hora que la gente, la ciudadanía, la población comience a reaccionar de manera conjunta. Porque todos estamos hartos. Lo que pasa es que tú has visto muchas imágenes en las cuales, por ejemplo, rompen el vidrio de un vehículo en una vía de alto tránsito y ningún carro se acerca. Cuando solamente sin bajarte de tu vehículo puedes golpear la motocicleta del otro, etcétera. Generar muchos mecanismos de defensa que permita reducir a estos delincuentes. El día que la delincuencia sepa que la ciudadanía reacciona en cadena... Claro, lo van a pensar diez veces. ¿Lo van a pensar diez veces o se retiran? Simple y llanamente. Yo me acuerdo hace muchos años, doctor Castillo, cuando se acuerda de estos asaltos que eran muy famosos de que con bujía... Sí, claro, te rompían la luna. Y me acuerdo... Hasta ahora ya. Hasta ahora. Hasta ahora ya se moriría. Pero antes hubo como una fiebre de esos asaltos, que todavía existe, pero sí recuerdo que era con mayor frecuencia. Mayor frecuencia, sí, claro. Estaba yo en un taxi y vi cómo asaltaban a una mujer, a una señora, yo era muy joven, tres carros adelante. Y lo que usted dice tiene toda la razón, porque se bajó uno de los señores del carro que estaba delante mío, percibió al ladrón y luego nos bajamos todos y lo agarramos al ladrón y él no tuvo escapatoria. O sea, yo me acuerdo que tenía un libro del inglés y también le cayó un librazo en la cabeza, no importa, pero estábamos todos tan hartos de que roben de esa manera que hay que hacer algo. Es el tema milagros que es la respuesta que la ciudadanía le tiene que dar a la delincuencia. La policía sola no se va a dar abasto, pero nosotros tenemos que colaborar en ello. Este tipo de reacciones, evidentemente, no dejemos aislado a la persona que solo él reacciona. Acompañémoslo en la reacción. O sea, la unión hace la fuerza. Totalmente. Lo único que me preocupa, y le soy sincera, es el tema de la pistola. Es el riesgo que se corre. Porque están drogados, porque entran... ¿Y qué pasa? Estos chicos de esta barbería están asustados por la venganza. Por eso te decía que es hora que salga el comisario de esa jurisdicción, el director general de la policía, o el mismo ministro del interior a decir, no se preocupen, reacciones como esta vamos a apoyarlas y nosotros nos encargamos de garantizarles que no les pase nada. Claro, buen punto, porque es como que no te preocupes que te estamos cuidando, no se van a vengar de ti porque hiciste lo correcto. Tú estás colaborando con la policía, que la policía colabore contigo. Y eso va a significar que esto comience a generar una explosión de reacciones similares para que la gente se sienta respaldada por su policía nacional. ¿Qué hacer si eres testigo de un asalto a la distancia? ¿Lo denuncias? Hay tres factores que hay que manejar de manera cuidadosa, pero generar una rápida reacción. El primero, ruido, mucho ruido, mucha bulla, para que el delincuente no sienta la cantidad de personas que pueden intervenir, desorientarlo. Lo segundo es comenzar a acercarte cuidadosamente, evidentemente, a la zona donde está el delincuente, pero no tú solo, si hay un grupo, si hay vehículos, etc. ¿No? Rodearlo si es posible. Pero saber si está solo, ¿no? Claro. Porque puede tener cómplices. Un delincuente nunca está solo. Eso. Nunca está solo, son mínimo dos. O sea, abrir bien los ojos para ver bien con quién está. Exacto. Y en tercer lugar, por ejemplo, si estamos los dos, yo voy a generar una de las acciones anteriores y te digo a ti, llama a la policía. Tienes que dar aviso a la policía inmediatamente. 105, son tres números. Es muy fácil. Ahora, esto de repente es un poco más sencillo porque era uno. Pero acuerdas este asalto... Uno y uno que estaba afuera con toda seguridad esperando. Sí, pero el asalto en el bus de Trujillo son cuatro que entran armados. Y ahí los... Que hieren a un efectivo policial. Exacto, pero reducen a todos. Acuérdense que había niños y una mamá. No, 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 en ese tipo de situaciones, Milagro, no tienes que hacer nada. Ah, ok. Tienes que conservar la calma. Sí, claro. Salvo el caso que el bus hubiera estado mucho más abarrotado de gente que la imagen que vimos. Y ahí sí, la gente se abalanza y tira sus maletines, tira todo y termina reduciendo a uno o dos porque los otros se van a escapar. O sea, lo que usted nos está diciendo es que si es uno y somos varias las víctimas, actuar en equipo. Sí, claro, siempre, siempre. Hay que luchar, Milagros, contra la indiferencia de la ciudadanía. Nos hemos convertido en espectadores de hechos delincuenciales y no movemos un dedo. Por miedo, por miedo de que salgan la pistola. Pero estoy de acuerdo, hay que meterse. Pero ni siquiera, Milagros, cogemos el teléfono y damos aviso a la policía. Ni siquiera eso. ¿Sabes de qué se preocupan más? De prender la cámara del celular para grabar. No sé. Exacto. Es el colmo. Cosa que no debe ser, ¿no? Estoy de acuerdo con usted. Y a veces también ayer, hoy día sacaba en el noticiero, en ATV, la historia de esta muchacha, de esta señora que ha sido absolutamente agredida por su pareja delante de su hija de seis años. Y le están filmando, pero nadie está llamando a la policía. Claro, lo que pasa es que hoy día te preocupas más de captar la imagen para tener, entre comillas, la primicia y te olvidas de lo que está pasando a tu alrededor, ¿no? Pero hay gente que está en peligro. Sí, claro. O sea, hay que llamar a la policía. Y la próxima víctima puede ser tú que has estado grabando, ¿no? Así es. ¿Y quién? ¿Te van a grabar también? Exacto. ¿Cómo te matan? ¿Cómo te asaltan? Yo creo, milagros, que si la población de alguna manera es un participante activo de este tipo de situaciones, evidentemente con todo el cuidado de los riesgos que pueden darse o que hay que tomar, nosotros vamos a derrotar a la delincuencia. Yo tengo, por ejemplo, confianza en la policía. Yo creo que sí la policía puede derrotar a la delincuencia si tú le das calidad laboral. Claro, y además, como usted ha dicho, la Unión Hacia la Fuerza, recuerde todo lo que hicieron los ronderos con el terrorismo. Pero claro, los ronderos están armados. La gran diferencia es que los civiles no estamos con nosotros. Exacto. Pero necesitas, ¿qué cosa? Cumplir las normas, cumplir los reglamentos, para que tú seas partícipe de una ciudad ordenada y la convivencia sea pacífica. Muy bien. Muchas gracias por haber venido al programa. Les deseo una linda Semana Santa. Igualmente. No voy a decir, como dijo el alcalde de Surco en algún momento, que ojalá los choros no trabajen, pero sí voy a decir, él lo dijo con buena intención, pero sí voy a decir que si nos metemos más y tratamos de defendernos más entre nosotros, quizás empiece a cambiar todo esto, porque los ladrones y los delincuentes se van a dar cuenta de que no estamos solos. Y yo estoy seguro que sí, milagros. Y ahora que estamos en víspera de un cambio de gabinete, esperemos que el ministro venidero tenga cuatro elementos claves. Liderazgo, trabajo en equipo, asertivismo y por sobre todas las cosas, la fortaleza y la honestidad para salir adelante. Muy bien, perfecto. Hasta aquí llegamos, señores. No se descuiden. Mañana los que viajan, por favor, manejen con cuidado. Mañana hacemos programa, ¿no, Quique? El viernes no. El viernes me voy a pasar mi Semana Santa, que no es Semana Tranca. Entonces, chao, que estén bien.